Hola, soy Erick de los Santos de Noticias PB. Nos encontramos aquí en la Colonia La Vena. En este lugar, elementos de la Policía Municipal han detenido a este sujeto. El sujeto presuntamente fue relacionado con varios robos a casa habitación, a algunos domicilios, a algunas oficinas, de acuerdo a lo que informan. Es una sospecha que traían los agentes y al momento de detener este vehículo con las placas de Nebraska, es un Cradler en color verde, el cual, bueno, circula en exceso de velocidad al ver la patrulla. Incluso traía un neumático en mal estado y aún así el sujeto trataba de darse a la fuga para evitar ser detenido por elementos de la Policía Municipal. Pues bueno, es en este lugar, a escasa una o dos cuadras de donde se encuentra el Conalepton, donde los elementos de la Policía Municipal logran detener a esta persona, presuntamente involucrada en varios atracos. A casa habitación, los elementos de seguridad pública han informado de los hechos a la gente del Ministerio Público, debido a que al momento de someterlo a revisión, el vehículo, pues encontraron algunas laptops y algunas identificaciones que no están a nombre de esta persona. Los elementos de seguridad pública municipal inmediatamente llamaron al personal de la Policía Investigadora, así como a la gente del Ministerio Público, quien ha ordenado que la persona sea puesta inmediatamente a su disposición para comenzar con las investigaciones correspondientes. Por el momento de la información que se tiene, la persona no ha proporcionado ni una identidad alguna, debido a que, bueno, por el protocolo de seguridad y el protocolo legal, los elementos de seguridad pública no permiten tener un diálogo con el mismo. Es la persona que ha sido detenida por los elementos de la Policía PB325 y la PB335 en base a un operativo implementado por el comandante Ismael Ponce Lamas, que se encuentra a cargo de esta zona. Y es en el momento en que la persona es trasladada a los separos de seguridad pública municipal, para ser puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Soy Adrián de los Santos, de Noticias BB. Los dejamos, pues, con esta imagen de estos hechos que han ocurrido aquí, en la Colonia La Vena. Momento más, les daremos mayor información acerca de esta persona, por si sale alguna persona afectada, pues, respecto a los artículos que han sido localizados, si alguien lo reconoció. Pues bueno, la persona está ya detenida a disposición de la autoridad judicial. Muy buenos días. Pues bueno, ¿quénikas será Uniqlas PG225? Vamos a ver el mes G225, aquí me encanta la informaciónwoman Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Una chica empiezosa.